La respuesta es que hoy por hoy consideramos que una persona con carga viral indetectable no transmite la infección por VIH. Debe llevar un tiempo, entre seis meses y un año con carga viral indetectable, para estar más tranquilos, pero es un poco, en estos momentos, lo que consideramos. Esto es fundamentalmente atribuido o aplicable a la transmisión por vía sexual, que es la transmisión en la que tenemos más datos. Es decir, en lo que es la posibilidad o el riesgo de transmisión de infección por VIH en una persona que tiene carga viral indetectable y el accidente o la situación de riesgo no es una relación sexual, sino un contacto parenteral, es decir, un contacto con sangre, no tenemos tantos datos. En principio entendemos que ese riesgo también es prácticamente nulo, pero un poco el concepto que tenéis que tener es que una persona indetectable no transmite la infección por VIH. Gracias. 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 Gracias.